La Comisión Nacional de Emergencia hizo una lista de áreas susceptibles a deslizamientos y que están en constante monitoreo. Según esos datos, en Pérez Celedón aparecen ocho puntos importantes. En la zona sur hay 16, siendo el Valle del General el cantón que más sectores tiene. En Pérez Celedón aparecen registrados sectores como Brujo Talí, Páramo, Santa Duviges, Valencia, Chucuyo, Monterrey, Tierras Morenas, Barú y Zapotal. En el cantón de Corredores aparecen tres, Laguna de Abrojo, Altos de San Rafael y Cuenca Corredor. En Cotobrus también aparecen tres sectores, Santa Clara, La Concretera en el centro y Río Java. Y en Golfito aparece La Lucha de Lagarto, Río Claro y Golfito Centro. Mientras que en Buenos Aires aparece un sector, Paraíso en Changuena. Uno de esos ejemplos de vigilancia es el deslizamiento de la Laguna de Abrojo. En estas imágenes aéreas queda claro cómo está el panorama en este sector de corredores. Las autoridades tienen una vigilancia constante sobre estos puntos para estar atentos a cualquier movimiento que pueda provocar alguna emergencia. Con el inicio de la temporada de lluvia en nuestro país empieza ya una nueva amenaza que son los deslizamientos. Pero en total tenemos 31 cantones en donde hay una mezcla de unas 125 comunidades en las cuales están sujetas a problemas de inestabilidad. La comisión está utilizando drones para mejorar la vigilancia sobre estos sectores. Directamente en nuestro territorio, a raíz de esto, pues hay una vigilancia constante por parte de los comités municipales de emergencia, los comités comunales, digamos, de emergencia que hay, además del seguimiento que se le da por parte de la parte técnica de la comisión. De hecho que a través del uso de los drones, pues se tiene una vigilancia un poquito más rápida en las cuales se puede determinar el avance o no de un deslizamiento. Para el experto es importante que las personas que vivan en esas zonas estén atentas y busquen la ayuda correspondiente en los comités más cercanos. Principalmente con esto lo que se quiere es que la gente que viva en estas áreas tengan, digamos, un conocimiento de cada uno de los deslizamientos o si realmente creen que tienen una condición de amenaza, pues vayan al comité, soliciten algún tipo de apoyo o algún tipo de sugerencia para valorar cada uno de estos casos, principalmente a la hora de las fuertes lluvias. En Pérez Celedón ya se registró la afectación de una vivienda en calle Mora de Santa Rosa la semana anterior debido a las lluvias.